Hemos querido esta mañana dar a conocer nuestro punto de vista respecto a la situación en que está viviendo el país, para decir que el gobierno del presidente Piñera no ha logrado sintonizar con los pensamientos y el sentimiento real mayoritario de la sociedad chilena, expresado en las expuestas y en el cacerolero masivo que hubo los días jueves por la noche. Pareciera que el gobierno no tiene capacidad para escuchar lo que está la gente diciendo. Y los estudiantes, los profesores han manifestado claramente que el tema de la educación se va a resolver cuando el gobierno resuelva el tema del lucro, termine con el lucro y genere un nuevo sistema educacional basado en el fortalecimiento de la educación pública. De esta manera entonces nosotros vamos hoy día a llamar a todos los trabajadores y trabajadoras de la CUR a participar activamente en la convocatoria que han hecho los profesores y los estudiantes para el día martes próximo a una marcha por la Alameda de Santiago y en las distintas ciudades del país. Y este es el camino que los llevará entonces a fortalecer nuestra convocatoria a paro nacional de actividades de dos días para el día 24 y 25 de agosto en el cual pretende insistir en una reforma conjunta al sistema tributario del país, una nueva constitución política, un nuevo código de trabajo, un cambio fundamental en la salud y asumir con precisión el tema de la educación. El Consejo de Transporte vamos a hacer un aliento a largo plazo. Vamos a luchar y a conseguir y a buscar cambiar el código laboral de aquí a un proyecto a un mes. Por lo tanto, el apoyo de la sociedad, la manifestación que está presente en este momento a nivel nacional es desde los derechos. Estamos apoyando a los estudiantes fuertemente, estamos respaldando el desarrollo familiar, estamos buscando que el movimiento sindical avance y sea representativo de nuestras bases. Nosotros pensamos que podemos, con todo lo que está ocurriendo en el país, podemos lograr conseguir la creencia, un cambio determinante. La creencia a nivel de la sociedad manifiesta en este presente, las familias, los hoyazos, los cacerolazos que han aparecido estos días demuestran el descontento hacia la regulación que está llevando el gobierno presente. Por lo tanto, sentimos que existe la necesidad de estar presentes. Invitamos a los chilenos a vincular a los trabajadores activos dentro de la Ciudad Unitaria, a los trabajadores que no están involucrados directamente al movimiento, a manifestarse, a adherirse a este paro nacional del 24-25 para demostrarles que los derechos laborales, los derechos familiares deben estar presentes, representados ¿por qué? Por todos los trabajadores. El tema de la educación, que va a ser los secundarios, los estudiantes universitarios, los profesorados, hemos rechazado en el momento informalmente la respuesta del planteamiento que hizo en el 18-25. Y eso es fundamentalmente por cuatro aspectos fundamentales. Una, que no pone fin al lujo en la educación internacional. Segundo, que no contempla reformas constitucionales, que significa avanzar en la no institucionalidad en el marco general de la educación. Tercero, que no establece la democracia a nivel de los establecimientos de la universidad. Cuarto, que no plantea la de municipalización sin priorizar. En otras palabras, nosotros decimos de municipalizar, pero sin priorizar. Y aquí se está viendo, ya entre un tema central, capital como acepto, la única salida es un pedicito donde toda la comunidad se pronuncie, la ciudadanía se pronuncie sobre sí o cuál sistema educativo queremos para sí. En función de eso, dado que el tema está en el trascúbio, no hay respuesta de parte de la autoridad que existe ya en el sistema de parlamento, es que reafirmamos, seguimos realizados y por eso es que el 9 de agosto, el día martes, el 2 días más, hemos convocado a un paro nacional de la educación, es que si no es necesario una nueva constitución política, es necesario una reforma tributaria para tener recursos para financiar. Ese es nuestro planteamiento y eso es lo que da origen a nuestra convocatoria para el día 24 y 25 de agosto, del cual todas y todos los trabajadores del país deberían estar presentes para manifestar que el modelo económico y que la actual situación política del país ya no da para más porque los trabajadores están endeudados, los trabajadores no dan para más porque están estresados de la explotación y los trabajadores no dan para más porque al final terminan además pagándole poco, tratándonos mal en las empresas. Esa es nuestra convocatoria y seguiremos trabajando para hacer posible el 24 y el 25 de agosto. Gracias.